El conductor Mauricio Clark se convirtió en tendencia en Twitter este domingo por unas recientes declaraciones que hizo acerca de su homosexualidad, o bueno, su pasado homosexualidad según sus palabras. Desde hace tiempo en una entrevista en el programa Intrusos de Televisa, ya había dicho polémicas declaraciones donde se arrepentía sobre no solo todas las aberraciones como él le llamó que cometió, sobre la adicción a la cocaína, a la pornografía de la prostitución, sino que en este Twitter hablaba de su homosexualidad, que fue lo que alborotó a todas las redes sociales y obviamente varios internautas inmiscuyeron en la conversación, donde algunos le decían que se llama orientación sexual, no preferencia y que no se puede elegir, mientras otros le dijeron que la homosexualidad no es una gripa y que engañarse uno mismo es el inicio de una vida llena de mentiras.